Vamos a preguntarle a Lorena si nos está escuchando, que nos dé un ok, que nos levante el pulgar y la saludamos. Bueno, charlamos con ella. A ver si la tenemos. Nos dice que sí, nuestro director. A ver si nos puede ubicar. Lore, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí los escucho perfecto. Ah, buenísimo, bueno. Acá con Ivana estábamos hablando de Villa Totoral, de esas construcciones maravillosas que tiene. Y a mí me tocó una vez trabajar en Villa Totoral, en una estancia que queda, en un hotel boutique debe ser, pasando un arroyito, ¿viste? Hermoso lugar. Y después me mandaron a una casa colonial, que es un hotel muy lindo todo, pero me agarró un cuiqui por ahí a la madrugada. Y como que digo, ay, me acordaba de actividad paranormal y todo eso. Miedo le dio. Sí, porque todo restaurado, unos muebles de colonia y todas esas cosas. Qué bárbaro. Pero qué de historia que hay ahí, Lore, ¿no? Para contar en cuanto a eso. Sí, sí, sí. Bueno, Totoral es una de las localidades más pintorescas que tiene el norte de Córdoba. Para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, queremos contarles que Totoral se encuentra a 80 kilómetros de Córdoba capital sobre ruta 9, camino a Santiago. Y bueno, como vos bien decías, sí, contamos con diversos atractivos. Uno de los más importantes tiene que ver con esto que contás vos, Germán, que es este circuito de casonas antiguas. Y bueno, me alegro de que hayas tenido la oportunidad de visitar esta casona que, bueno, en realidad sí, parece imponente. La que vos visitaste se llama Villa Rosarito y como bien decís, también funciona como alojamiento hotel boutique. Ahí está. Muy bien. Genial, hermoso, hermoso. Y bueno, ¿cuántos años? Porque por ahí pasaba el camino real. O sea que estamos hablando de muchísimos años que tiene Villa Totoral, ¿no? Sí, hay, bueno, relatos. Ya en 1576 ya estaba poblada la zona. En ese momento se llamaba Valle del Cabizacat. Pero bueno, mira, justamente aprovechando esta entrevista les queremos contar que estamos en el mes de fundación de Villa del Totoral. El viernes pasado, el 6 de agosto, Villa del Totoral cumplió 161 años. Pero los indicios de la primera casa o la casona oposta del Totoral data de muchos antes, de 1556, 1557. Así que podemos decir que, bueno, pasaron varios años hasta que llegó el momento de su fundación. Bueno, estas casonas de las que vos hablabas del siglo XVIII y XIX, más allá de que están conformadas en un circuito cultural, han sido visitados o han sido propiedad de célebres políticos, historiadores. Nosotros siempre rescatamos del circuito de casonas la residencia temporaria de Alberti y Neruda, que fueron, bueno, dos reconocidos escritores y poetas que visitaron y estuvieron viviendo aquí en nuestra localidad. Y bueno, eso toma como mucho valor y de mucho interés para aquellos que visitan. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros venimos recorriendo con el programa Lore en todo este tiempo, mostrar realmente lo que tiene nuestra provincia de Córdoba. Y es una manera también de dar una mano, porque nuestra gente en una zona tan llana como estamos, aquí en Brinkman, busca estos lugares. Después de tanto tiempo de encierro, la idea de poder promover el turismo cordobés y dar una mano. ¿Cómo han funcionado las vacaciones de invierno? Pero bueno, más allá de que ustedes reciben los turistas, no solo de nuestra provincia y del país, me imagino a lo largo de todo el año. ¿O hay una época en particular que recomiendas llegar a Totoral puntualmente? Quiero saber cómo está el manejo del turismo, digamos. ¿Se sintió que se movió un poco más en este tiempo? Sí, bueno, nosotros en el norte de Córdoba hemos sido unos privilegiados. Y a pesar de la pandemia, hemos sido favorecidos. Con este tema de que, bueno, la gente no tenía ni idea, concurrieron los valles que estaban súper poblados, la gente optó por la alternativa del turismo rural, que es lo que ofrece nuestra zona. Nosotros tenemos muchos visitantes que llegan a través de la Ruta 17, que vienen, bueno, más o menos a la zona donde están ustedes y ingresan por Santa Fe, tienen acceso directo por la Ruta 17 a nuestra localidad. Y, bueno, nos pasó y nos sorprendió mucho este tema de que, bueno, el turismo se moviera hacia zonas menos pobladas. Y, bueno, acá estaba la creatividad nuestra de poder mostrar lo que tenía en particular de atractivo cada localidad, cada pueblito del norte. Así que todas las oficinas de informes y los municipios nos pusimos en trabajar en conjunto para poder atender bien al visitante, prepararlos a los alojamientos nuevos, como bien decía Germán, alojamientos nuevos, que son estas estancias, o a los hoteles de boutique, que trabajan con turismo rural. Entonces necesitan un componente que estén en medio del campo, que cuentan con trabajados con turismo cinegético, que están muchos en la zona, atentos a siete hoteles. Y, bueno, ellos empezaron, como estaban cerrados, porque, bueno, no había viajes internacionales, empezaron a brindar el servicio de turismo nacional o local. Y, bueno, están recibiendo gente de aquí, de la provincia del país, y les ha ido súper bien porque tenían montadas cabalgatas, visitas, caminatas, del trekking, fueron actividades que tuvieron que ver todo con el contacto con la naturaleza, que permitían al visitante vivir otras sensaciones, otras experiencias que no tienen nada que ver con el cine, con el teatro, con la explotación de otros servicios que por ahí ocurren en la ciudad, ¿no? Bien. Bueno, estamos ahí con un problemita de conectividad, ahora se ha normalizado bien. Pero le escuchábamos y, bueno, ofrece muchas actividades, en este caso con el contacto con la naturaleza, cabalgatas, senderismo seguramente. Senderismo, está bien dicho, ¿no? Sí, sí, está muy bien dicho. Caminatas y todas estas cositas. Bueno. Vimos hace muy poquito, creo. ¿Nos escuchás, Lore? Sí, sí, nos escucho bien. Ah, bien. Puede ser, bueno, hablando de las actividades por un aniversario más de la fundación, circuitos y recorridos en bicicleta también. ¿Puede ser? Que vi el cicloturismo también. Sí, sí. El cicloturismo y el senderismo fueron una de las actividades más lindas para hacer. Bueno, Totoral cuenta como con muchos espacios para la práctica de estas actividades. Voy a mencionar que el 5 de septiembre próximo se va a hacer el noveno desafío, el Camino Real, que es una carrera en mountain bike a la que asisten ciclistas. Así que Totoral se está preparando para eso. Y bueno, ahí se pone al tope los servicios de gastronomía y alojamiento en todas sus categorías, desde casas, de particulares, hasta cabañas, hosterías y, bueno, los hoteles estos rurales de los cuales hablaba recién. Qué lindo. Bueno, Villa Totoral te ofrece un montón de actividades, ¿eh? Para caminar, para ir en bici o en cabalgata, o alojarte, probar la gastronomía, recorrer esas casonas históricas, parte del Camino Real. ¿Alguien pasó siempre? Si fuiste de acá a Jesús María, algún fin de semana al festival, pasaste por Totoral. O agarraste para el norte, que te ibas para el Cerro Colorado, para alguna de esas nubes, pasaste, hubiste que pasar por Totoral. Y alguna entradita, alguna vueltita te tenés que pegar y conocer y ver, porque esa zona también tiene mucho valor histórico en nuestra provincia. Así que, es para recomendar. Claro. Estos pueblitos del norte, que funcionaban como postas de la nubes, nos fortalecemos gracias a eso que vos estás diciendo, Germán. Bueno, estos pueblitos fueron parajes de los viajeros, así que algunas estancias han quedado y son visitables o están hechos museos. Y en otras, bueno, por el paso del tiempo se han caído, pero las mayorías están en pie, así que pueden venir a recorrer el camino de las postas que la agencia ha trabajado, la agencia de acuerdo de turismo ha trabajado muchísimo en eso, porque con el avance de la tecnología han puesto códigos QR que la gente con el móvil puede acceder directamente a la información sin la necesidad de un guía o de que la posta esté abierta y atendida, ¿no? Estamos viendo ahí un río. ¿Hay río como para ir en el verano? Todo, ¿no? Sí, bueno, el río es nuestro máximo potencial. De las localidades del norte, Totoral es la única que tiene un río de aguas permanentes y cristalinas. Nuestras aguas provienen de vías subterráneas, floran en vertientes, y es un río que cruza toda la localidad, es un río hermoso, porque además de aguas frescas, siempre es un río bajito, así que hay distintos balnearios naturales a lo largo del río, donde la gente puede parar, pasar el día. Bueno, es nuestro fuerte en el verano. En realidad ahora estamos trabajando con romper esa estacionalidad, porque la verdad que es tan pintoresco. Esa parte que viene ahora en este momento es el cajón de piedra. Bueno, ahí se pueden observar además algunos morteritos, vos que hablabas del Cerro Colorado. Bueno, acá en Totoral también hay morteritos. En esta zona del cajón es la que nos da indicio de que acá está el acertamiento indígena en ese tiempo. Así que la cascada es el balneario súper top de acá de Totoral. Y bueno, después hay otros balnearios que también están armados a todo lo largo del río. Y bueno, así tal cual lo ven ustedes, es como está hoy. Está impecable. Hay asadores. Acá no es, en lo largo del río tiene en particular que vos te podés instalar a comer el asado y no se cobra estacionamiento y no se cobra el uso de los asadores. Así que hacemos mucho hincapié en la gente que viene de su uso, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es para recomendarlo también o hacer hincapié en ello, porque, viste, donde vas en zona turística pusiste un pie y ya hay un tipo cobrando. Está por detrás cobrando, esperándote. Son tanto. Muy bien, muy bien. Qué bueno. No, la idea es esta. Venimos recorriendo distintos lugares y que se pueda a lo largo de todo el año visitar y recorrer estos lugares. Si la gente se ha enganchado con este tipo de notas, porque después nos consultan, quiero que dejes la posibilidad en redes sociales, están en Instagram, en Facebook, digo, como para que la gente haga consulta directamente al área de turismo y se pueda asesorar para llegar a estos lugares como lo es en este caso Totoral, Lorena. Bueno, tenemos Instagram, en nuestra página de Facebook sale Turismo Totoral y nuestro teléfono de contacto es 03524 471856. También tenemos una dirección de correo electrónico para acceder a la información. Pero, bueno, lo ideal es nosotros diariamente vamos haciendo publicaciones a través de las redes para que la gente nos vaya conociendo, mostrando alguna imagen, alguna historia. Hay muchas leyendas, pero es un libro de historias acá. Así que todos los días vamos haciendo publicaciones para que la gente nos vaya conociendo. Bueno, dentro de la planificación que tenemos, Totoral es un pueblo que está en el turismo emergiendo recién. Así que, bueno, estamos en esa etapa de furor de redes. Y, bueno, siempre tenemos algo lindo para contar. Eso lo hacemos a diario. Así que la gente que, bueno, por ahí no alcanzó esta nota, si puede entrar al Facebook o al Instagram, Turismo Villa del Totoral va a poder conocer un poquito más de nuestra localidad. ¡Qué grande! Seguramente, seguramente van a empezar a seguir nuestros televidentes, que es mucho en la zona que ven este programa. No solamente por la red de fibra óptica con los canales cooperativos, sino a través de internet, que nos siguen en las redes sociales también. Así que, visite Villa del Totoral, que es hermoso y tiene un montón de opciones para ustedes durante todo el año, no solamente en verano. Lore, querida. Muchas gracias, Ivana, muchas gracias, Germán, por la nota. Nos ayudan mucho a difundir en nuestra localidad y en los pueblitos del norte del Córdoba. Es una zona a explorar porque es un destino muy interesante. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio y, bueno, a su disposición para lo que necesiten. Muy amable, muchas gracias. Vamos a estar en contacto, Lorena. Muchas gracias a vos. Buen día. Chau, buen día. Chau. Gracias, gracias. Que la pases linda. Chau, chau. Villa del Totoral. Bueno. Me encanta. Me encanta. Hay que salir y hay que mostrar estos lugares. Yo creo que con todo lo que les mostramos e incentivamos todos los días, tienen que llegar el viernes, agarrar el auto, la valija y nos vamos. Y ahora fin de semana largo. Hay que aprovechar.